¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, en este vídeo traemos la lista actualizada de los huevos del QSMP Así es, tenemos un nuevo integrante, un nuevo personaje, un nuevo huevo en la serie del QSMP Y estamos hablando de Talula, este huevo del querido Wilbur, quien no ha podido conectarse al servidor por temas de que, bueno, él lleva una banda Ya que sabemos que él se dedica a la música, el primer ha informado que está llevando una banda y por ese motivo no ha podido entrar mucho al QSMP Y por eso mismo no llegó a adoptar a un huevo, sin embargo el servidor de QSMP le preparó un huevo para él, el cual se habría quedado en el lugar de adopción Hablamos de Talula, quien cuenta ya con sus dos vidas y bueno, se parece un poco a Wilbur por el tema del cabello y que además ambos les gusta la música Por otra parte tenemos a Leonardo, a Dapper y a Bobby que aún mantienen sus dos vidas Esto tampoco, bueno, esto en parte es porque sus padres son responsables, pero también se debe a que han tenido mucha suerte Hemos visto como por ejemplo Tielín, al ser muy aventurero, se las dio como para irse con Slime Cycle, pues en este caso a pasar la noche con él fuera Y así fue como Slime Cycle le mató, ¿no? En el caso por ejemplo de Tron, fue porque sus padres no se conectaron Y en el caso de Juana Fripa, pues lo mismo, acompañó a el Mariana a una dungeon y pues el Mariana le pegó de casualidad Por eso no me gusta que los huevitos vayan a las dungeons, considero que es muy peligroso Pero bueno, por otra parte Chayanne y Ramón vemos que tienen una vida, ojalá no se vayan pronto Pero ya veremos qué pasa en el día de hoy Así que amigos, la diferencia con el día anterior no es ninguna Simplemente que tenemos un nuevo huevito en el QSMP Y vamos a ver porque hay mucha gente comentando el ingreso de Tallulah al QSMP Y bueno, de hecho es tendencia en Twitter con más de 50.000 tweets Tallulah es todo lo que tengo por ahora Es mi vida Y yo elijo mi soporte emocional Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Esto me recuerda a la letra de una canción Pero en serio, lo de Juana Fripa me da mucha pena Porque después del juicio que tuvieron que pasar para revivirla Dos días después se vuelve a morir Y eso me parece increíble Pero como dicen, yo siento que esto de los huevos es parte del lore Lamentablemente tarde o temprano todos van a morir Así parece ser Parece ser que esto está programado para que todo se muera Porque lo ideal sería Que al igual como en Karmadan 5 que estaba Titi Pues Titi era inmortal, ¿no? En este caso pues murió en el evento Pero me refiero que era inmortal en la serie de Minecraft No podía matarlo porque estaba en modo creativo La persona que controlaba a Titi estaba en creativo Le ponía cindamita y no se moría En cambio en el QSMP Por alguna razón los huevos cuentan con dos vidas ¿No les parece raro que hayan puesto dos vidas en los huevos? ¿No creen que si quisieran que ellos se mantengan vivos Les deberían dar pues el creativo y que tengan vidas infinitas al igual que los participantes? Yo creo que eso sería lo ideal Pero bueno, por alguna razón les han preferido dar dos vidas Y yo no creo la verdad que no nos volvamos a ver Porque sería desaprovechar Que bonita foto de Talula, ¿eh? Sería desaprovechar a estos queridos personajes Literalmente estamos viendo que cada día Que es un MPS tendencia Y una de las principales razones por las que es un MPS tendencia Es por los huevos De que si lo cuidó De que si se murió De que si tal De que el otro Que le explotó la casa Yo que sé O sea, que un MPS tendencia cada día por los huevitos Porque los huevitos son muy queridos, ¿no? Tenemos a Leonardo Que si pasó un tiempo con Vegetta Que si Bobby hizo otra cosa Que si la familia está de tal ¿Verdad? Yo lo veo así, amigos Pero ya veremos qué pasa en el XMP Y bueno, seguimos viendo Dice Ramón, no te vayas No sé qué haría sin ti, huevito Te quiero mucho Tilín, vuela alto Te extraño mucho Ellos siempre serán mis favoritos Talula es todo lo que está bien en el XMP Talula, la mejor huevita Te extraño Y no sé qué hacer con este dolor que siento Aquí vemos al fotito de Tilín Que el día de ayer, por cierto Estuve un video De una teoría De que decía que Tilín podría ser Dinahquitemperación Me pareció Una teoría muy loca Leonarda y Dalula Son mis soportes emocionales Que extraño a mis gallos Te amo, Bobby Si tú estás bien Yo también estoy bien Devuelvan a mi niño la vida Oye, ya veremos qué pasa con esto del lore Me da curiosidad saber Qué pasará con los huevitos del XMP Con los que aún siguen vivos Y qué pasará Si es que todos llegan a perder sus vidas Eso es lo que quiero saber Yo siento que los vamos a volver a ver No sé Yo siento, amigo No creo que los vayan a desaprovechar La verdad Bueno, hay mucha gente triste Mucha gente triste Porque cada día el XMP Pues actualiza esta lista, ¿no? La actualiza Y pone qué huevos siguen vivos Qué huevos cuántas vidas tienen, etcétera Y hay mucha gente que le da bastante Bastante pena, pues, ¿no? Porque su huevo favorito Perdió una vida O tal vez se fue para siempre Bueno, aquí está Bobby Que lo bueno es que Bobby y Leonardo Irán a perder sus dos vidas Lo malo es que están intentando acabar con ellos Al tener dos vidas Es obvio que O están Las personas como Quackity Que creo que se estaba acercando a Bobby O este El error El error Esos numeritos verdes Que estaban intentando Pues atacar a Leonardo O sea Están expuestos A mayor peligro Al tener dos vidas Es obvio Literalmente Están jugando Malgrado extremo ellos Los huevitos Están jugando malgrado extremo Con dos vidas de ventaja, claro Y bueno Ahí está Talula Talula ayer se ganó El protagonismo del XMP Porque hay mucha gente Que el cual Les pareció muy cute El huevito La verdad Y oye Ya veremos que pasa con Talula Veremos que habilidades tiene Cuál es su lore Cómo es la relación con su padre Wilbur Y mucho más Ojalá no pierda su vida Ojalá Wilbur demuestre que es un padre responsable Y Talula Dure bastante En este servidor Incluso diría yo Que dure como Bobby Como Leonardo Y como Dapper Que dure bastante 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 No tengo mucho más que comentar Yo me despido Y hasta otro video amigos Adiós